En el marco del Día Mundial de la Radiografía, el cual se celebra hoy sábado 8 de noviembre, les presento esta galería de objetos insólitos que han aparecido en una imagen gracias al invento de Wilhelm Conrad Rengen, en el año de 1895. Es importante crear conciencia sobre la importancia que este estudio aporta a un diagnóstico. Los doctores Riche Dreven, Murdoch Nicky, Marty y Cindy crearon un libro llamado Stukak, el cual contiene imágenes de 100 radiografías insólitas que recopilaron los médicos. En esta imagen, se aprecia una muñeca Barbie atorada en un menor de edad. Esta otra muestra un sujeto que ingirió una botella de licor, esto sucedió en China en el año 2007. A una mujer de 29 años en China, le fueron sustraídas 23 agujas de su cuerpo. Lo interesante, es que la joven portó los artefactos por varios años. Supuestamente, fueron sus abuelos quienes se las enterraron cuando ella era niña, con el fin de acabar con su vida. Un delincuente de 30 años edad, asaltó a una mujer y le arrebató su anillo de compromiso. Para supuestamente no ser capturado, el sujeto decidió tragarse el pendiente con diamantes, sin embargo, el objeto del robo terminó por salir de su cuerpo y finalmente fue arrestado. En el libro mencionado también aparece la de un menor que en su interior tiene un muñeco Buzz Lightyear, de la película Toy Story. En Chiapas, un niño que fue a pescar, optó por tomar varias mojarritas con las manos, pero una con la boca, con el fin de que no se le escapara, sin saber que el movimiento de este, provocaría que entrara a su cuerpo. El pez de 10 centímetros se le alojó en el bronquio lateral aún con vida, sin embargo, le retiraron al animal satisfactoriamente. Debido a un intenso dolor de estómago e hinchazón en la piel, un hombre acudió al hospital de Guangzhou, China. Nunca imaginó que estaba infestado de parásitos que lo dejaron al borde de la muerte, debido a que comió sucio y echado a perder. Otros objetos encontrados dentro de las personas son cables, depilador de cejas, lentes, cassettes de audio, entre otros. Eso es todo amigos, hasta la próxima.